Casi no te veo ya Tus ausencias no podré, aguantarlas yo lo sé Es mejor hablarnos y aclararlo todo bien Mírame a los ojos, dime si es verdad lo que pienso Que un nuevo amor logró arrancarme de tu ser Y ahora quieres irte ya Vamos que te cuesta, háblame de todo y de frente Que tus palabras me devuelvan realidad Creo es mejor para los dos Nada te reclamo, solo quiero la verdad Ya lo nuestro no es igual No me puedes engañar Pero tu silencio cada vez me hiere más Yo no puedo estar así, con la duda flor de pie Ya no más mentiras, es mejor que hablemos ya Mírame a los ojos, dime si es verdad lo que pienso Que un nuevo amor logró arrancarme de tu ser Y ahora quieres irte ya Vamos que te cuesta, háblame de todo y de frente Que tus palabras te cuesta, háblame de todo y de frente Que tus palabras me devuelvan realidad Creo es mejor para los dos Nada te reclamo, solo quiero la verdad Nada te reclamo, solo quiero la verdad Nada te reclamo, solo quiero la verdad Ya no meios No te reclamo, solo quiero la verdad No te reclamo, solo quiero la verdad Justo quiero la verdad nee no meies